Muy buenos días, reinitas bellas del hogar, ¿cómo están? Les doy la bienvenida una vez más a mi canal Un día más a mi canal Les cuento que hoy día vamos a estar haciendo hartas cositas Bueno, este vlog va a ser muy variado porque Grabé antes varios días hartas cositas y también las voy a incluir en este vlog Entonces no va a ser así como un vlog de un puro día o dos días Ya van a ser así como hartos clips de hartas cosas que estuve haciendo Y que se las voy a ir poniendo en el vlog Okidoki Lo primero que vamos a hacer ahora Voy a ir a la farmacia, voy a ir al cajero, voy a comprar mascarillas Y después nos vamos a Staken Así que acompáñenme Miren lo que me encontré chiquilla Mira Pati lo que encontré Ay, me enfoca Enfócate cámara Baileys colada El baileys del que me habló la patita me dijo que había un baileys de piña colada Y lo acabo de ver aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El baileys del que me gustó la patita me gustó la patita me gustó la patita del cual Vamos a comprar mascarillas Oye, mira que bonito Lo espejo Mira que lindo Mira la La bandeja Hola Que linda la bandeja Esa bandeja, así la tienes en cuadrada Y la tienes en redonda Las dos valen $15.990 Están bonitas Mira esto Mira chiquillos Esa preciosura Oye, tienes decoración demasiado bonita Gracias En serio es súper bonita Tenemos una página web y pasta en Instagram Ya reinita Pásame la alcoholita Voy a Voy al Starken ahora Ya fui al cajero Compramos mascarillas Pasé a la farmacia Y ahora nos vamos al Starken A dejar unas cositas que me compraron Las cositas de Katy Si aun no me sigues en mi página de Instagram Sígueme Las cositas de Katy Así se llama mi página de Instagram Mi mami cuando dice Mi mami cuando dice Se lo pone Aquí O acá O acá O acá O aquí Las cositas de Katy Ahí tengo de todo Chiquillas Carteras Ropita Dono De todo lo que Se pueden imaginar Ay ya Nunca tanto No 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 Gracias por ver el video 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 No, te estoy grabando Mira, es súper linda, Anto Ay, Dios mío, dame paciencia Ya, así llevemos esa Además es una luca más barata Así me pagáis las luces que te conté Una luca más barata Ya ¿Qué más de aquí? Nada más Está bonita Está súper linda Mira, mira, quiere una de esas luces ¿Qué quiere ver? ¿Qué más de aquí? 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 Mira, 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 mira ¡Suscríbete al canal! 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 Ni les cuento, pero ni les cuento el frío que hace el día A pesar que ustedes ven este sol precioso Hace mucho, mucho frío Nosotras con Antonia vamos al mall ahora Pero nos vamos a conocer a una reinita del hogar A una querida y cariñosa reinita del hogar Que se va a juntar con nosotras porque le tiene un regalo a la Antonita Nos dijo que quería darle un regalo a la Antonita, que se había estado acordando mucho de la Antonita Como les dije, le tenemos mucho cariño, no sé si va a querer que le agrade, no sé si va a querer salir del video Si no quiere, por supuesto hay que respetarlo, ¿cierto? Pero para allá vamos nosotras ahora mis reinitas del hogar ¡Qué rico! Vamos a desayunar juntitas Vamos a desayunar con ella No se asusten que la Antonita tiene puesto el cinturón de seguridad por ser casi chiquita No vayan a pensar mal ¿Qué más les quería contar eso? Que nos vamos a juntar con la reinita Vamos a desayunar juntitas con ella Y vamos a pasar una mañana maravillosa Por supuesto que sí, por supuesto que sí Cuando esté allá en el mall Ya vamos llegando y les sigo grabando ya Besitos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Reinitas bellas del hogar Ya nos juntamos con la reinita Tomamos desayunito Comimos tortitas ricas Nos tomamos un café Ahora con Antito queremos ir al Casa Ideas Porque quiero ver una cosita y después me voy a ir al deber y después me voy a ir al ¡Suscríbete al canal! 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 ya los eché acá, en la cajita que ustedes siempre me han visto y lo que no me escupo lo metí en mi closet, pero eso en realidad ya me complicó, porque a veces hay cosas que tengo allá, que quiero sacar las que tengo acá, que no sé qué que, ah, es donde dejé esto, lo dejé allá o lo dejé acá y ya me harté, y otra cosa reinita es que la Cami tuvo la culpa de no chiquilla, échale la culpa a la Cami porque la Cami me mandó un video, chiquilla del terror ustedes tienen que buscar en en Youtube, pues yo no se los puedo mandar pero un video, chiquilla, es que explica por qué uno no debe tener en el baño las brochas de maquillaje es más, explica por qué uno no debería tener cerca de la taza del baño los cepillos de dientes y yo quedé traumada con ese video, no, yo dije Cami, ¿por qué me hiciste esto? yo no quería ver eso jajajaja pero bueno como consejo les doy reinitas, traten de tener su brocha de maquillaje lo más lejos del baño posible, lo más lejos de la taza del baño posible y los cepillos de dientes también chiquilla los limpialengua y todas esas cosas lejos de la taza del baño muy lejos yo los escondí de hecho los cepillos y el limpialengua todo lo escondí detrás del mueblecito ven que ahora mi baño tiene un mueblecito así blanquito y ya detrás puse los cepillos para que no estén ahí en contacto directo con la taza del baño porque en realidad es asquerosito así que bueno dije ya voy a meter las brochas voy a meter todo el maquillaje que llevé a mi closet lo voy a meter acá y voy a meter las brochas acá y adivinen qué no me ocupo nada obvio que no me ocupo nada así que yo dije ya me voy a comprar una caja más grande y me la compré miren qué cosa más linda pues chiquilla esta caja me la compré en el DBS en el B10 allá me la compré y yo encuentro que me costó baratas chiquillas porque miren miren el tamaño cuando yo me compré esta en la farmacia Cruz Verde hace muchos años atrás me costó 25 lucas lo puedo creer 25 lucas hace varios años atrás me la compré en la farmacia Cruz Verde claro que esta adentro traía unas cremas parece algo así ya no me acuerdo y esta cuánto te costó Cati 25 lucas también y es mucho más grande y es mucho 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 más espacioso y aquí me va a caber todo y ya no voy a tener que andar con las brochas ahí todas escondidas en el closet ni el maquillaje en el closet les voy a mostrar por dentro como en la cajita así en la cajita por dentro chiquilla miren les voy a mostrar ching 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 miren 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 todo el espacio que tiene o sea ahí me va a caber todo ahí me va a caber todo o sea rubores base brochita acá la las paletas que son grandes que no las pude meter trae un como un una correa como si la quieres llevar colgando y eso pero yo obviamente no trae llaves trae llaves trae esto que me imagino que es para las brochas no lo sé ahí lo voy a descubrir ¿qué quiere Ari? quiere salir y yo la encontré súper grandes chiquillas ni comparada con esta otra que es enana así que yo quedé súper contenta con la compra me encantó y ahora sí voy a acomodar todo mi maquillaje aquí va a quedar lindo impecable ordenadito me encantó además como esta no se va a mover de acá va a estar siempre acá adentro nomás así que ah es que trae ya por eso no la podía hacer por la llave así que ahora todo este desastre que tengo acá que esto es un desastre todo montonado bien miren o sea que aquí no se entiende nada no se entiende nada pero nada de que está pasando aparte todas esas brochas están cochinas hay que lavarla ya vamos a hacer una buena limpieza y un buen cambio de maletita y esta se va ya reinita voy a estar haciendo el cambio de mi maquillaje que está acá acá primero lo vamos a limpiar bien limpiecito vamos a sacar todas las brochas que están sucias etc y la Antonita me va a estar ayudando así que en eso vamos a estar conmigo Gracias por ver el video. 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 Y aquí pueden ir como las paletas de sombras, las bases, no sé. Acá también pueden ir las paletas de sombras, pero yo pondría más base, iluminador y esas cosas así. Y acá, esta cosita, podría poner las brochas que son así como, por ejemplo, esta, que es bajita. Así. I know that I know. So much better. I know. I know. I know I'm so much better. I know. 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 ¡Gracias! 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 Quedó perfecta la cajita, mis reinas. Miren todas las brochas que tengo para lavar. Están todas sucias y todos esos pañitos ocupamos. Ahora ya mis brochas van a estar en un lugar seguro. No van a estar expuestas en el baño, a los gérmenes y esas cosas. ¡Ay! Siento como paz y tranquilidad porque está todo ordenadito. Tengo suficiente espacio. Está todo impecable. Siento que tengo el maquillaje justo y necesario. O sea, no tengo 300 paletas de maquillaje y 30 labiales y 30 bases. O sea, tengo lo que realmente ocupo, esa es la verdad. Tengo lo que realmente ocupo. ¿Qué maldad vas a hacer? ¿Qué maldad vas a hacer? Te vas a pintar. Ah, ¿sabes qué? Tengo mi otro labial en mi cartera. También lo voy a poner acá. Ven que yo de estos tengo dos. Entonces lo voy a poner acá también. Es súper oscuro. Es rojo, rojo. Rojo, furioso. Miren todas las cosas que tengo que ir a dejar al Stalken, chiquilla. Esa bolsita de Pellín es la ropita que le estuve comprando a mi sobrinito. Y todo lo demás es de cositas que vendí en mi tienda del Instagram. Así que las tengo que ir a dejar al Stalken. Reinitas del hogar. Quería mostrarles cómo le quedó el abriguito a mi Anto. Muestranos tu abriguito, Antito. ¡Uy, ese peludito! ¡Qué rico! Cosita. Y las botitas. Muestren cómo quedaron sus botitas. Eso. Mira, así. ¡Eso! ¡Ay, qué bonita! Le quedaron tan lindas chiquillas. Ella me encanta cómo se ve. Y su abriguito. Se va a poner su bufandita ya. Esa que es como del mismo color del abriguito. Porque igual está el lado afuera. Le queríamos mostrar, chiquilla. Y ahora les vamos a mostrar la pinta del oso, po. ¡Claro! Ven que el oso se compró un traje. No le han visto el traje a la chiquilla al oso. Así que ahora se lo van a ver. Ya reinitas del hogar. Miren. Ese es el traje que se compró el osito. A ver, ábrelo un poquito. Para que se vea la camisita. Miren qué cosa tan linda, chiquilla. No, ciérralo nomás. Sí. Para mostrar el pañuelo, miren. Que el pañuelito combina con la... Miren qué linda la camisa, chiquilla. Uy, que se ve lindo el ojito. Muestra las colleras. Qué linda. Miren qué bonita, chiquilla. Una modeladita, pocito. No se aforme, po. Una modeladita. A ver. A ver, no se mueve la... Pero si salís caminar. Ya, po. Camina, a ver. Eso. De vuelta, de vuelta. Oye, vueltita, vueltita. Eso. El osito. Américo. Américo. El oso. Ya vamos. Y yo y mi outfit. Hola, mami. Y miren, así se ve con humita. La teñida B. ¿La qué? Teñida B. Teñida. Teñida. Qué antiguo. Qué ojo. Ya ahí está la... Ya. Y esa es la otra... El otro outfit que... O sea, es el mismo outfit, digamos. Pero con suspensores y con humita y... De ese vuelta. Una vueltita. Eso. Y con... Con el pañuelito que corresponde, po. Mira, ponte la chaqueta, mano. Parece que el pañuelo se fue para adentro. Sí. Uy, parece que está sucia la cámara. No sé, te veo como borroso. Ahí, pum. Pero muestra los suspensores. Ven. Ay, qué bonito, chiquilla. Siempre quise que el oso tuviera un traje así de este estilo. Siempre lo soñé así. Ay, lo soñé. Pero me lo imaginaba con un traje así de este estilo. Me encanta. ¿Le gusta a usted? Sí. Está súper lindo. ¿En serio? Sí, contento con la compra. Ah, súper. Me debía un anillo. Estamos al debe. Estamos al debe. Hola, reinitas del hogar. ¿Cómo están? Ustedes dirán, ¿qué hace la Antonia sola en el canal de la casita de Katy? Bueno, lo que pasa es que como vieron en el título, no sé dónde estará, estará acá, acá. Bueno, como vieron en el título, les voy a estar haciendo un mini haul. Un mini haul que me lo hizo llegar una reinita muy querida, que se llama Marcelita. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelita. Muchas gracias por los regalos. Y también a otra Marcelita, que también es reinita, que me regaló otra cosita. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero que les voy a estar mostrando es este delineador de ojos que ustedes reinitas saben. Si no me conocen bien, les digo que yo soy fanática de los delineadores. Fanática, fanática, fanática. Me encantan los delineadores. Siempre que salgo me delineo. A veces me echo sombras. Bueno, este delineador, a estos tipos de delineadores se les dice puntaplumón. Y me encantó, me encantó. Lo voy a estar probando para que vean cómo es la punta y todo eso. Ya. Eh, así. Cuando, a ver, un mini tip. Cuando se vayan a delinear reinitas, obvio si se delinean, no lo hagan así. Así. Lo mejor es hacerlo hacia abajo. Hacia abajo. Hacia abajo. Ya sea así. Ya sea con el lápiz así o con el lápiz así. Y ya. Listo. Y rellenan un poquito. Si ustedes se lo hacen hasta el lagrimal. Eh. Yo no me gusta hacérmelo mucho hasta el lagrimal porque siento que es como muy exagerado. No sé. Me gustan los delineados como sencillos. Ahí. Y así. Así quedó. Me quedó el delineado. El color. Está hermoso. Está perfecto. Y también la punta es súper buena. Súper buena la punta. Me encantó la punta. Es de... No sé si será la marca o la tienda, pero dice Pink Lady. Sí, creo que es la tienda o la marca. No sé. Pero es de Pink Lady. Y me encantó. La siguiente cosita que me estuvo regalando. Ah, por cierto. La bolsita es esta. Esta es la bolsita. Está como media así como achacaita. Pero... Esa es la de menos. O sea, no es que ella me lo haya entregado así. Sino que como que se arrugó. Porque yo la puse así. No sé qué. Pero bueno. Y se me perdió una rosita. O sea, como unas florcitas que traía aquí. Se me perdió. Y bueno. Otra cosita es este delineador de DBS. Ahí está. DBS. Que es en lápiz. En lápiz. También lo pueden utilizar como sombra. Como para delinearse esta parte como de acá. Así. También. Y lo vamos a estar probando. Acá tengo mi espejito. le trajo el color. Así que. ¡Ay! ¡Ay! Está súper lindo el color. Y me encantó porque nunca había tenido delineadores. En... En lápiz En lápiz nunca había tenido Solo líquidos Y Así es como queda Me encanta Está súper lindo el color Y también los delineadores En lápiz Yo no confiaba mucho La verdad, las cosas como están No confiaba mucho Pero Así me gustaron Me gustaron de hecho más que los líquidos Así, a esos niveles Ya Y también me estuvo regalando Este es el mismo Pero amarillo Este es como azul Celeste, por ahí Y también lo voy a estar probando Que Yo creo que lo voy a estar probando En este Pero, a ver Me lo voy a borrar Este que traigo Este que me puse Lo voy a borrar Para poder Delinear Que no tengo tres ojos Ahí Ya Este así Mejor les grabo cuando ya lo haya terminado Ya reinitas Ya me delineé Está súper Súper lindo el color Nunca había tenido amarillo Porque No sé Pero Me encantó el color Está súper lindo Me encanta Está súper lindo Los Los tres Los tres están súper lindos Los colores Y las puntas Y las puntas también También Me estuvo regalando Este Como Brillito Brillito para los labios Y a ver Es de la marca No dice la marca O sea Supongo yo Que esa es la marca Sí Dice sí No sé si esa es la marca No creo Porque el nombre Es muy cortito Pero Da lo mismo Y es como De esos Así que La aprietas Y sale El gloss Así que Ahí Sí Ahí Y tiene el mismo Cositos Para esparcírtelo Ahí 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 Me encantó Más que nada Deja Un brillo Solo Un brillito Pero Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Ya La otra cosita Ay Nos vamos trayendo Ya Bueno Me regaló Estos Anillitos Ay No me lo puedo sacar No me lo puedo sacar Ahora Ahí está Ya Ya Me estuvo regalando Estos Anillitos Los voy a mostrar Uno por uno El primero El que más me gustó Es Este Es así Como No sé Sencillito Me encantó Porque me gustan Los que son así Sencillitos Siento que son muy lindos También Este Que es Como ¿Cómo se llama esto? Unicornio Estos Y Sí Está bonito Y Este También Es de unicornio Así Así Y A ver Siento que se ve al revés No Yo lo veo al revés Pero no se ve al revés Pero está Súper lindo Los brillitos Que trae Me encanta También Este Que es como De gatito Osito No lo sé Pero Tan lindo También tiene como Brillito Así como Escarcha Se dirá No sé Y este Que también Está súper lindo Es un corazón Está súper Súper Lindo Y Ya Eso fue todo Lo que me regaló La tía Marcela La reinita Y Esto Yo me lo estuve Comprando Yo me lo estuve Comprando En el mismo día Que me regaló Las cositas Que nos juntamos Con la reinita Este Este labial O sea Es como Un gloss Lip gloss Lip gloss Es de Essence Essence Y está Súper Súper Lindo Ay Me cayó En el dedito Bueno Me lo he hecho Ya Y también Me lo voy a echar Para que Vean Como 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 es Traje Hasta Un pañito Para limpiarme Ahí Y Estoy así Estoy así Ya Está Súper Lindo El color Me encantó No tiene tanto color Se ve como Más natural Pero Está Súper Lindo Les recuerdo Que Este labial No me lo regaló La tía Marcela Me lo compré Yo Bueno Mi mami Pero Ya Y Otra Marcelita Que también Es reinita Ella vende Joyas Aquí mi mami Les va A Como A ver Supongo yo Que tiene como Una tienda Donde vende Sus cositas Pero Pero si tiene Mi mami Con dedito Póngaselo Acá Y Ella también Se llama Marcelita Como ya les dije Y me estuvo Regalando Este Cullercito Es de De Rayo Rayo McQueen Es así Súper lindo Súper sencillito Ay no sé Que aquí Ya Es súper Sencillito Súper Lindo Hermoso También Yo amo Las cosas Que son así De Joyas Me encanta Súper Súper Lindo Sí Súper Sencillito Bonito Me encantó Y Eso ha sido Todo Eso ha sido Todo Por el Haul De Hoy El Haul El mini Haul Que les hice Reinitas Esto ha sido Todo Una vez más Les doy Gracias A la Le doy Gracias A las Dos Reinitas Que me Regalaron Estas Cositas Muchas Muchas Gracias Y Nos estamos Viendo En un Próximo Videito